Nunca había utilizado el servicio de Serviogar ante una emergencia, pero estoy muy satisfecha con este servicio. Los señores llegaron, hicieron su trabajo, revisaron todo, estuvieron pendientes de nuestra seguridad, estuvieron revisando dentro de la casa también, que no hubiera ninguna fuga y pues eso me da mucha tranquilidad. Y ellos me dijeron que como yo tenía Serviogar no tendría que pagar nada. Estoy muy contenta con este servicio porque pude hacer un ahorro que en este momento no tenía previsto para este gasto y es un servicio muy bueno. Estoy muy satisfecha con este servicio de Serviogar.